A ver, este lo pongo aquí. Déjame hacer ahí. Zapa. Mandela Lázaro. Dime, chava. Explotaron productos estos. ¿Viste? Dame dos o tres galletas, Lazarito. No, galletas no tengo. Lo que me veo fue mazarreal, los panquecitos estos. No, chico, no, no, que me suene la cara, que me suene la cara para ver si yo no estoy durmiendo. Dame por la cara. Dame los números que va a jugar, dale. Dame los números que va a jugar. Vamos, espiérdete. Vamos, espiérdete. Coge, ven, ahí está. Piérdete. Parle. Parle, 77 con 15, pierde. Que esto está caliente. Dale, muévete, 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 muévete. No, tú me vas a decir que esto está caliente ahora, Lázaro. Pero tú me vas a decir a mí que esto está caliente ahora, compadre. Si esto está bueno ahora, ahora con todo esto que te han traído los comunistas, tú puedes meter un negocio, podemos empezar a hacer billetes y vender todo esto por la izquierda. Oye, esto se parece, compadre, a una bodega allá en el Yuma. ¿Tú no crees que las bodegas de Yuma sean así? Qué sé yo, chama, si yo nunca he viajado. Aunque debe ser así, ¿o viste? Porque yo lo he visto en las películas y se ven reventadas de verdad, llenas de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Ven acá. Lo mismo pensarán los turistas de nosotros cuando ven el noticiero y ven que en las páginas MLC hay de todo. Por eso es que vienen a hacer turismo a los hoteles de AESA. A esa, a esa porquería. Esa porquería es la que tiene la culpa de todo lo que está pasando aquí. Eh, señora, no la coja con el invencible, que se está repeada con una piedra de Santa Fe en la tierra. Chama, chama, no me caliente esto, viva. Acuérdate que las paredes tienen oídos y me vas a embarcar. Yo no estoy hablando de eso, Enano, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de toda la porquería esa que han traído aquí para embarcar a los consumidores. ¿Cómo consumidores, consumidores? Diez consumidores, diez. Ay, mi madre. Eh, pero a nosotros no nos estáis mirando nada de eso. ¿Qué está hablando? O sea, aquí no se ha empezado ni a vender nada todavía, ¿eh? ¿De qué está hablando usted? Mira, mi vida, yo no sé. Oye, que critica, cuando hay, hay, cuando no hay, cuando no hay. Mi vida, el marido mío le chapió al patio a la extranjera esa que iba al lado de mi casa y ella le pagó con un buen dinerito. Y yo no sé de dónde, él compró por la izquierda un ron de esos buenos de etiqueta. No, 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 ron de etiqueta, nunca he vendido yo otro. Ese no es giro mío. Ah, bueno, yo no sé si es giro tú, entonces me giro para el valloyón descarado este que tuviste que... No, yo tampoco. Sí, sí, tuviste que haber sido tú, mira, para eso, claro que sí, mi vida. El problema es que él está acostumbrado al ron malo de porquería que ustedes siempre le venden. Y cuando se unieron los dos rones enemigos en el estómago, muchacho, lo que se le ha formado es un acto de repudio allá adentro. Que se me puso mal, 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 imagínate, mira. Se me hizo caca, se me orinó, se me vomitó, sí, no, pero lo peor no fue eso. ¿Qué fue lo peor? Ya empezó. Lo peor fue que parece que ese ron tenía unas sustancias de esas de afuera, muchachos, y se me hajan, se le hajan. Toda la noche, toda la noche aquello no había quien se lo bajara ni con hielo. Bueno, usted debe estar contenta, ¿no? Porque hay una bola por ahí en el barrio y usted calentica. Contenta, contenta, mira, muy jodida es lo que estoy. Que me he pasado la noche entera y parte del día tocando puerta con puerta en el pueblucho este. A ver si yo conseguía, aunque sea un condón, chico, ni prestado me lo han querido dar. Ven acá, este, ¿y por qué usted no va para la casa a limpiar toda la puercada entonces? Para que se quite la calentura esa que le hizo el borracho de, digo, su marido. Chico, pero qué refresco tú eres. ¿Qué refresco? ¿Quién te dijo a ti que yo no limpié? Es más, yo limpié, organicé y recogí todo lo que él botó y lo metí en una jabita y lo metí en frío. Para cuando vuelven los condones a ver si eso todavía le queda la sustancia esa y le hace el mismo efecto. No, pero esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así porque ahora mismo yo voy a llamar a Bolodi. No, pero no, no. A la brigada de respuestas rápidas y mete una orden de combate en el pueblucho este llena de cicateros y de contrarrevolucionarios. Porque un condón no se le niega a nadie. Y mucho menos a una mujer como yo que he dado la vida por esta revolución. No sé, me siempre está quejando que si estoy con la mala forma y la mala forma y la mala forma. Oye, pero qué locura esta mujer. Tú sabes lo que me da es la tristeza, compadre. Tú te imaginas que en este país no se pueda ni quimbar decentemente con su condón, con su costa y con el fútbol. Viva la patria entera en bravesidad, ante su sangre de paz. Ahí está, después hablamos. Después hablamos. El coraje de su pueblo herido, con quien pretende. Alegría, alegría, alegría. Es mirar nada más, es mirar. No, no. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, no es verdad? No, no. Qué bien se ve. Viste que se pudo, se puede y se podrá. Fíjate, estamos claros. Son 63 años nada más y mira cómo estamos ya. La revolución y el socialismo en Cuba. Oye, vale la pena. Sí, sí, la pena. Mucha pena es lo que da, tremenda pena. Fíjate lo que tú quieres decir, muchachito. Sí. Tú a mí no me vas a confundir. Ok. Y en estos días me he estado preparando ideológicamente para compartir a gente como tú, que tiene un diversionismo ideológico. Oye, bueno, Bolodia, ¿cuándo vamos a empezar a repartir todo esto, a vender todo esto? Pues la gente me está preguntando ya, la gente está desesperado. Usted es un cuadro que la revolución puso desde un mostrador en una bodega y no tiene elementos. Por eso tiene que estar preparado ideológicamente para, mira, explicarle a los confundidos. No, no, sí, yo estoy confundido, teniente. Déjeme explicar, para ver si usted me explica una cosa, Guaro. Pero, ¿cuándo van a repartir los productos estos? Porque la gente del barrio tiene la boca hecha agua allá, desde que ha visto... Mira, dése con un canto en el pecho de que tiene la boca hecha agua. En África ahora mismo hay una sequía. Están muriendo una cantidad de africanos. Y la revolución en este país, al menos le tiene a usted la boca hecha agua. Bueno, Bolodia, ¿vendemos o no vendemos? No, 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 fíjate eso. ¿Cómo que no? Llegó una contraorden ahí. No, el presidente no va a pasar por aquí. Y todos esos productos es porque el presidente está visitando varias bodegas. Así que recoged todo eso, que esto va para otra bodega, a donde va a estar el presidente. Pero, 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 ¿los productos se van para donde esté el presidente ahora? Pero, ¿qué clase? No, pues nada. Esos productos han viajado millas y millas delante del presidente. Fíjate que hay etiquetas ahí que empezaron con nombre en ruso y ya están en español. Pues se han tropicalizado en Cuba. Mira, Bolodia, yo creo que es mejor venderle esto al pueblo, porque si no la gente se va a tirar para la calle, piénsalo bien. Pero, pero, ¿qué está comiendo la gente de este barrio que todo el mundo quiere tirarse para la calle? Ese es el lío, Bolodia, que la gente no está comiendo nada. Bueno, me voy para la casa a tirarme un rato el bolo, porque me parece que no estoy viviendo en la realidad. En la realidad no estoy viviendo. Me parece que estoy viviendo en un ciberespacio intangible. Mira qué clase historia la mía, la que tengo que meterme yo, para no estar ahí en el problema este que tienen. Oye, yo no sé cómo se la arregla este muchacho para confundirme, bicho. Ahora me acabo de decir ciberespacio intangible. ¿Qué cosa es eso, Bolodia? Imagínate, tú, qué sé yo. ¿Sabes qué es eso? El lenguaje ese de la juventud. Eso nada más que lo entienden ellos. O mira, mira quién me va a morir. Pregúntale al poeta, que este seguro que sabe esto. Recuerda que esta gente son unos locos. Dime, poeta. ¿Cómo anda? ¿Cómo está la cosa, Tito? ¿Cómo anda? ¿Qué caballo? Nací del carajo. Mira, ponme ahí el aseo de diciembre. ¿El qué? ¿De diciembre? No, no, no. Ya ese lo perdiste. Ese lo perdiste. Que me va a llegar ahora el de enero. Abuelo, ponme el de enero. Lo mío es bañarme. No, no, no. Pero trajiste la estillita. Bueno, dinero traje. No, no, no. La estillita de jabón. Para yo darte el de enero, tú me tienes que traer la estillita que te sobró de jabón de diciembre. Y si la estaste completa, usted me trae una foto amplia del inán con espuma, hecho espumita. Ya, ya, ya. Ya, ya. Es más, traje tanto jabón, jabón si los artistas e intelectuales dicen, oye, una duda que tenemos nosotros ahí, poeta, y hace falta que usted que está preparado, ¿qué significa ciberespacio intangible? Bueno, el ciberespacio intangible tiene que ver mucho con el internet. Es un mundo no físico, es decir, no es palpable, es intangible, es palpable y además es ilimitado. Sí, es, es. La pregunta concreta, ¿ese espacio es revolucionario o es gusano? Bueno, es un ciberespacio, es un mundo libre. Ahí los internautas entran y se conectan y no se interactúan entre sí porque no hay ideologías, no hay manera filosófica. Eso es un espacio, eso es un espacio, no hay barrera racial. Atiendan un momentico, ahí tiene que haber un núcleo, un núcleo del partido que organice, eso no puede ser adherido así, tú me entiendes, hay quien organice y reordene todo ese espacio. No, no, pero eso está ahí, eso no se mueve, eso es normal ahí. Sí, 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 eso es, ¿qué pasa? La gente crea su plataforma, crea su sitio, entonces todo el mundo, cualquiera, de cualquier parte del mundo, piense como piense, no sé, empieza a seguir ese sitio y se sube, y empieza toda la conexión, ahí no, no sé, hay todo tipo de gente. De hecho, ¿tú te acuerdas? Nosotros estuvimos en un sitio que tenía, que administraba Fidel. Sí, se dio ya, ya, se dio ya, pero ahí tenía que haber empezado. Ese ciberespacio intangible es revolucionario, qué clase de administradores, ¿eh? Sí, 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 bueno, todo depende, por ejemplo, yo no sé tú, yo salí de ese que administraba Fidel porque hablaba mucha mierda. Ahora sí te desgraciaste, ¿qué tú vas a estar hablando en el invito? ¿Qué te pasa a ti? Bolodia, Bolodia, suéltame espacito, suéltame espacito, porque él está hablando de Fidel Pérez Michel, otro Fidel, de Puri, el de las aventuras, Aguad, ¿qué? Te digo algo, fíjate que ese no está aquí, ese se fue al país, muchos artistas se han ido a este país por culpa tuya, intelectuales, que le han metido, hasta los muchachos se han quedado, se han quedado sin aventura. Imagina. ¿Te das cuenta por qué yo siempre pierdo los mandados y pierdo las cosas que vienen aquí? Porque no me gusta venir, porque cada vez que vengo me complico, me complico por gusto, yo no sé qué yo le echo a él, si yo lo único que vine aquí fue a coger mi aseo para poder al menos lavarme las partes íntimas. Cualquiera que te diga una cosa artista, pon mis huevos, este mes, tampoco te vas a lavar tus huevos. Oye, recoge todo eso que el presidente va a poner para otra mujer. Ay, tú vas a recoger todo esto otra vez. ¿Por qué coño yo nací en un espacio tan raro en donde triunfa el descaro y quieren joderme a mí? Eh, poeta, circula que esto lo voy a cerrar porque tengo que recoger toda esta porquería. Vamos. Déjame poner el radio porque esto no... Radio Reloj 426 Minutos. Ahí está. Israel derriba edificaciones en Jerusalén. Lo meto para el almacén. El ejército israelí demolió hoy varias estructuras palestinas en la ocupada Jerusalén.